Este día un grupo de comerciantes de las inmediaciones de la Central de Abasto decidieron salir a las calles para demandar apoyos económicos ante la emergencia sanitaria. Nosotros estamos solicitando los apoyos económicos que Andrés Manuel López Obrador dijo que iba a dar para el comercio informal. Ellos nos quieren dar un apoyo de 1.500 pesos por los tres meses que va a durar la contingencia. Ellos quieren que ya nos guardemos en nuestros hogares y nosotros queremos el apoyo real que es el apoyo de 25.000 pesos. Este grupo de trabajadores no va a retirar el bloqueo sobre el Eje 6 Sur Trabajadoras Sociales hasta no recibir una respuesta favorable. Efecto Noticias, Juan Manuel Parilla.